Bienvenidos al acto de lectura. ¿Están ya todos cómodos? Vamos a esperar que entre y cierren las puertas, que además hace mucho frío en la calle y esas puertas abiertas. Ahí está, muchas gracias. Presidente de Ejeda, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Su secretario del Ministerio de Cultura y Deporte, delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Consejero de Radiotelevisión Española, autoridades y compañeros del sector audiovisual y de los medios de comunicación. Gracias por estar aquí todos y especialmente a mis compañeros de la prensa, que ellos se van a encargar de difundir todo esto, que es muy importante. Bienvenidos, por tanto, al acto de lectura de las nominaciones de la edición número 28 de los Premios José María Forqué, cuya gala de entrega se va a realizar, como saben, el próximo sábado 17 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid. 17 de diciembre. Tomen buena nota. Un acto que vamos a realizar aquí, en este lugar, incomparable, como se suele decir, en los cines Capitol, una sala de cine histórica para nuestro país y por cuyas pantallas han pasado las más brillantes estrellas nacionales e internacionales. Por ese compromiso también que Ejeda tiene con el cine, hemos querido hoy venir a este lugar, que es donde se produce la magia. Así que vamos a disfrutar, aunque allá afuera sea de día, aquí vamos a disfrutar de una noche, entre comillas, muy especial. Y con ese compromiso de Ejeda, que muestra siempre al sector de la exhibición española, estamos en este lugar. Todos los aquí presentes tienen un indudable compromiso con nuestro audiovisual, pero ¿qué sería de él sin estas pantallas que convierten la luz que se proyecta sobre ellas en apasionantes historias? ¿Qué serían de nuestras películas sin que nadie las pudiera ver en una sala a oscuras para que ellas, esas historias, fueron concebidas para verse aquí, en el cine, en una sala mágica? Nuestras producciones merecen llegar a los grandes y a las grandes pantallas y a los públicos que viajan y sueñan en sus butacas. Y estamos convencidos de que no hay mejor manera de reivindicar el papel fundamental de los sectores de la distribución y de la exhibición que desde este lugar, como esta espectacular sala del cine Capitol. Gracias, por tanto, a este cine por permitirnos disfrutar hoy de esta lectura de nominaciones en un lugar, como digo, emblemático para nuestra capital, para nuestro cine. Nuestras producciones merecen estar en salas por muchas cosas, pero fundamentalmente por los esfuerzos de los profesionales que en ellas participan y también por su calidad. Y es que el indudable músculo de nuestra industria puntera a nivel internacional por audiencias y por reconocimiento ha sido uno de los mayores éxitos y especialmente este año. Así lo refrenda el éxito de obras españolas que, insisto, este año han conseguido un destacadísimo nivel. Recordamos algunas de ellas, como por ejemplo, Alcarrás y su victoria en el Festival de Cine de Berlín, competencia oficial o en los márgenes que acudieron al Festival de Venecia, o Pathifixion, o Asbestas, o El Agua, como representantes de nuestro cine en el Festival de Cannes. Cerdita, estrenada internacionalmente en Sundance, Unicorn Wars, compitiendo en la sección oficial del prestigioso Festival Anissi, especializado en animación. Y no nos vamos a olvidar, naturalmente, de nuestro Festival de Cine de esa categoría máxima, que es el Festival de Cine de San Sebastián, con películas como Modelos 77, Girasoles Silvestres, La Maternal, Suro, La Consagración de la Primavera, Los Renglones Torcidos de Dios y también de series, Apagón, La Novia Gitana, Fácil, La Ruta… En fin, la lista es impresionante y es que así de impresionante ha sido la cosecha a lo largo de este año. Un año más, por tanto, los Forqué vuelven en esta ocasión también a Madrid para celebrar la excelencia de nuestro audiovisual y de nuestras producciones y de nuestra industria. Y al igual que en su última edición, celebrada en diciembre y llena de los grandes referentes de la movida, si lo recuerdan, lo bien que nos lo pasamos, los premios volverán a entregarse a final de año, antes de Navidad, apostando de nuevo por ese apoyo a la producción española en la cartelera desde ese inicio de temporada. Y estoy convencida y segura, porque le conozco, que Enrique Cerezo, presidente de EGEDA y de los Premios Forqué, puede adelantarnos algunos detalles más sobre cómo va a ser ese acto. También estoy segura, Enrique Cerezo, que le invito a que suba aquí a contarnos algunas cosas, algunas, insisto, se las va a callar porque a él también le gusta eso de las sorpresas y lo que más le gusta es recibir aplausos de este público. Gracias, gracias, Amanda. Muchísimas gracias. Consejera de Cultura y Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, delegada del Área de Cultura y Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, consejero de Radio y Televisión Española, don Ramón Colón, Tomás Junquera, que hoy representa a Cines Capital y a quien agradecemos siempre su generosa colaboración. Productores, profesionales del sector audiovisual y cinematográfico, medios de comunicación, amigos, amigas, muy buenos días a todos y bienvenidos. Parece que fue ayer cuando los Forqué celebraban su 27 edición y ya estamos en los prolegómenos de la número 28. Como cada año, nos reunimos ante las producciones de nuestro país y nos enfrentamos a la dificilísima tarea de filtrar cuáles serán las finalistas que opten al premio. Y este año nos va a costar todavía más. Un total de 322 obras optan este año a nuestros galardones, de los que hay 106 largometrajes de ficción y animación, 84 largometrajes documentales, 71 cortometrajes, 21 películas latinoamericanas y 40 series. Como nos adelantaba Yolanda, hablando de algunas de las películas que nos han representado en festivales internacionales de máximo prestigio, a los que podrán sumarse otras tantas como Cinco Lobitos, ganadora del Festival de Málaga, Código Emperador o Canallas, que también pasaron por el citarme malagueño, Un año, una noche, que se estrenó en el Festival de Berlín y también se pudo ver en San Sebastián, Las Gentiles, que pasó por el Festival de Sevilla y otro innumerable obras que han pasado por diferentes festivales. Tengo también en la memoria ese hito de taquilla que tanto necesita nuestro sector, como Padre No Hay Más Que Uno, la tercera parte, Los Renglones Torcidos de Dios, Tadeo John, también la tercera parte, Voy a Pásemelo Bien, Yul Largo, etc. Y no nos quedamos cortos en la pequeña pantalla con las fantásticas producciones para todo tipo de públicos, tanto en plataformas como en televisión tradicional, como son Apagón, La Novia Gitana, García, Fácil, Entrevías, Historias para no dormir, Rapa, Sequía o Un asunto Privado. Podría seguir dando títulos de nuestras series y películas, pero es que nunca acabaría por la cantidad y calidad. Pero hoy también tengo en el recuerdo a José María Forqué, con quien tanto compartí y de quien tanto aprendí, y, por supuesto, a su hija Verónica, cuyo prematuro fallecimiento encogió el corazón de la industria. En esta edición, los Forqués les tendrán presentes e intentarán estar a la altura del apellido que lleva ya desde hace 28 años. El año pasado fue la primera ocasión en la que celebramos la gala de entrega de los premios Forqué, en diciembre. Una decisión que el Consejo de Administración de GEDA tomó para apoyar a nuestra industria, que es la razón de ser de estos premios y que vuelve a repetirse con la presente edición, de esta cita tan especial que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre. Antes, conoceremos hoy a los nominados, a los que deseo la mayor de las suertes y a los que espero que aparecer entre los finalistas a nuestros premios les ayude a mejorar sus éxitos en cartelera y continúen haciendo latir el corazón de nuestro sector. Lo hacemos en un espacio de ensueño, un lugar histórico por el que han pasado tantas obras y personalidades que nos han llevado de la mano hacia la fantasía del set y muerte. El Capitol y esta magnífica sala que hoy nos acoge son el espacio idóneo para anunciar nuestras nominaciones, tanto por el lugar icónico en el que nos encontramos como por nuestro deseo de que esta sala y todas las salas de nuestro país tengan las butacas siempre llenas de público. Los Forqué vuelven a celebrarse un año más en Madrid, la ciudad que los ha visto nacer y crecer, hasta convertirse en lo que son hoy. Este desarrollo ha sido posible gracias al apoyo de las instituciones que hacen posible estos premios como el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que siguen vinculando a estos galardones y nos brindan todas las facilidades para que la cita se salde con el mayor de los éxitos. Tampoco me olvido de Radio Televisión Española, que hace posible que nuestra gala llegue a todos los hogares desde hace ya años, más de 20. Tampoco nos olvidamos de Movistar, de Fizca, de Mercedes o de IE, generosos patrocinadores que ayudan a que esta 28 edición pueda convertirse en realidad. Muchas gracias a todos los aquí presentes por su continuo apoyo a nuestro visual, un generoso compañero de fatigas que ahora más que nunca necesita que le tendamos la mano. A los candidatos que vamos a conocer en breve les deseo la mayor de las suertes y a todos los que siguen haciendo películas y series les animo a que sigan maravillándonos, plagándonos tres pantallas con la magia de las imágenes. Y nada más, muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia y que tengan ustedes felices nominaciones de los premios. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique Cerezo. Bueno, en el audiovisual el papel de las cadenas de televisión es fundamental para la promoción y la difusión de las producciones. Colaboran económicamente y hacen realidad películas y series que sin su apoyo quizá no podrían materializarse. Y también las publicitan y ayudan a que lleguen a todos los públicos. Así que esto es muy importante. El papel de RTVE en particular es encomiable en este sentido por su vinculación, como también nos lo anunciaba y nos lo recordaba Enrique Cerezo, y participación en esa industria audiovisual española. Y no en vano llevan ligados a los Forqué más de 20 años y volverán a retransmitir la gala de entrega de esta edición número 28. Además de que RTVE es la única institución que ha sido elegida por el Consejo de Administración de GEDA como merecedora de su galardón más destacado, la medalla de oro. Todos lo recordamos, ¿verdad? Bueno, aprovechando que está aquí el consejero de RTVE, Ramón Colón, me gustaría que nos dijera algunas palabras y que también nos diga qué suponen los premios Forqué para RTVE. Ramón Colón, ¿puede subir al escenario, por favor? Y le vamos a recibir con un fuerte aplauso. E importante, como decimos, esa difusión de RTVE con el cine y sobre todo con la gala de los Forqué, porque es importante que la gente también desde sus casas conozcan estos premios. Ramón, buenos días. Buenos días, Yolanda. Buenos días a todos ustedes. Primero voy a decir que yo estoy aquí en representación de la presidenta de RTVE, doña Elena Sánchez, consejera igual que yo, que por problemas de agenda no ha podido estar. Para mí es un placer venir aquí a los Forqué. Yo siempre he sido muy partidario de los Forqué, fundamentalmente porque José María Forqué me caía bien y ha hecho alguna de las mejores películas de comedia de la historia del cine español. Y eso siempre es de agradecer. También porque me permite saludar personalmente y estar tanto con Enrique Cerezo, con Miguel Ángel Benzal, que son el presidente y el director general de Ejeda, y por supuesto con todas las autoridades que nos acompañan. Si repasásemos la lista de los premiados en los Forqué, haríamos simplemente un repaso de la historia del cine español. Y si le añadísimos a los nominados, nos encontraríamos con que todo el cine español está ahí. Sin duda, este es un buen momento para el cine español, lo ha dicho Yolanda en la presentación, y creo que es así. Yo creo que el cine español, con las películas que hemos visto en los festivales, casi podríamos decir que ha inventado un nuevo género, que yo no sé muy bien cómo ponerle un nombre, pero que es el género de lo cotidiano, de la vida normal. Y bueno, también he de decir que mi abuelo era de Alcarrás, con lo cual, miel sobre ojuelas. Yo diría que este buen momento fundamentalmente lo han aportado los nuevos directores, los jóvenes noveles, los que debutan en el cine, los nuevos productores, que eso hay que decirlo también aquí bajo la sombra de Geda. Pero me gustaría también pedir, porque en alguna ocasión sucede, que no nos olvidásemos de los veteranos. Hay una tendencia a olvidarnos de los veteranos, sean actores, sean productores, sean directores, y que no deberían estar en el olvido, sino que deberían estar presentes, vigentes, por todas las cosas que pueden aportar al cine español todavía. No tengo duda de que RTVE es la casa del cine español, es la casa de los españoles, pero fundamentalmente también de algunos sectores, como es el caso del cine. En la última mesa del cine español, que tuvo lugar hace dos semanas, se aprobaron proyectos de películas para participar en ellas por valor de 12 millones de euros. Y esta es solamente la última reunión que ha tenido lugar. El año que viene todavía todavía tenemos un poco más de dinero, con lo cual, yo creo que esa definición que yo hago de la casa del cine español no será discutida. Pouca cosa más puedo decir. Estamos intentando, ya que están las autoridades aquí, estos acuerdos que tenemos con el cine español, con el Ministerio de Cultura, ampliarlos a otros sectores. Tenemos en marcha un primer acuerdo con el INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas, y nos gustaría ampliarlo también tanto con la Consejería de Cultura como con el Ayuntamiento de Madrid, buscando precisamente eso, que RTVE sea la casa del cine, la casa del teatro, pero sobre todo, la casa de todos los españoles. Gracias. Gracias, Ramón. Fantástico y gracias la presencia de un grande como Ramón Colón y sobre todo, bueno, tener la referencia de un abuelo que es de Alcarrás, que está muy bien, y como él decía, acordarnos de los que antes que los que están haciendo ahora cine lo hicieron. Todavía, yo creo, Ramón, no todavía, sino siempre hay que acordarse de ellos. Gracias. Bueno, también el Ayuntamiento de Madrid vuelve a apoyar a los premios ¿Por qué? que volverán a celebrarse, como saben, por cuarta vez consecutiva en la capital española. La relación de los For qué con la ciudad desde su primera edición se mantiene gracias a la apuesta del consistorio por apoyar la promoción del audiovisual español desde los premios For qué, premios que siempre han sentido y se han sentido muy acogidos por Madrid desde su nacimiento. Posteriormente, tendremos la oportunidad de ver unas imágenes de esas oportunidades que ofrece una ciudad como Madrid realizando conjuntamente con el Ayuntamiento y la comunidad. Pero antes, y ya que contamos también con la presencia de Andrea Levy, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, pues me gustaría que subiera también a contarnos algo sobre lo que supone para esta ciudad y además para ella, que es una cinéfila. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días a todos, instituciones, compañeros de los medios de comunicación, muy especialmente a Televisión Española por su cariño y dedicación al cine y acompañantes de esta jornada de nominación de los premios For qué. Porque decía antes Ramón que lo mejor del cine español había pasado por los premios For qué. Pues, querido Enrique, yo he de decir que la vida es lo que pasa entre premios For qué y premios For qué, porque la verdad es que es una de esas fechas del calendario que ya está marcada y que realmente la vamos recordando año a año y nos volvemos a reencontrar en esos precios y con mucho cariño asistimos a su gala y vamos recordando todas aquellas películas que hemos visto durante el año. Sin duda alguna el cine español pasa un buen momento, nuestras producciones, nuestros artistas, nuestros directores, nuestros autores son en estos momentos o tienen en estos momentos un gran empuje internacional y queremos que siga siendo así. Pero, como decía Yolanda, para que siga siendo así es importante, sigue siendo importante que vayamos a las salas de cine, que estemos en las salas de cine. Ver una película en esta pantalla, en una gran pantalla, a oscuras, con desconocidos, sigue siendo un ritual, sigue siendo parte de la sabia de lo mejor que podemos hacer. Y por eso, durante los tiempos más difíciles, los tiempos más complicados de la pandemia, el Ayuntamiento de Madrid quiso estar al lado de las salas de nuestros cines, de nuestros cines de barrio, porque sabíamos que si cerraba una de sus persianas no se volvería a abrir. Y las salas de cine han sido dinamizadores culturales, han sido un punto de encuentro entre generaciones, entre públicos, entre diferentes épocas, entre diferentes películas y por eso quisimos estar al lado de ellas, como queremos seguir estando al lado de estos premios, al lado de esta gala de los premios Forqué. Venía leyendo y con esto acabo que ir al cine es mucho más que entretenimiento y es verdad. Ir al cine nos permite reducir el estrés, relajarnos, porque durante un tiempo, un rato, no tenemos nada más que hacer que mirar la película a oscuras. Ir al cine activa nuestra creatividad, ir al cine nos ayuda a resolver problemas porque nos da esa dimensión de vivir otras vidas, estar en otros lugares, afrontar otras situaciones e incluso decía que ir al cine reduce calorías y son películas de miedo. Pues yo no sé, a mí no me hace falta perder kilos pero yo esta noche voy a ir a ver Asbestas de Rodrigo Sorogoyen y seguro que a pasar un buen rato. Muchísimas gracias. Estoy convencida, Andrea, que sí, lo de perder los kilos no lo sé, pero que vas a pasar un buen rato te lo garantizo porque Asbestas es una excelente película. Muchísimas gracias a la consejera de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy. Los premios José María Forqué llevan años cantando y contando con el apoyo y cantando sí, pues que también porque si acuerdan ustedes de la movida del año pasado la que se montó en el escenario con esa movida y recordando los 80 así que lo seguimos cantando pero en este caso los contamos y contamos con el apoyo y participación tanto de instituciones locales como nacionales y en este caso la del Ministerio de Cultura y Deporte evidencia esa importancia de estos premios así como el compromiso de la industria con la industria audiovisual española. Aprovechando también la presencia de Eduardo Fernández Palomares subsecretario de Cultura y Deportes pues me gustaría que ya está preparado que le recibamos con un fuerte aplauso y que él nos diga también esa importancia de los premios ¿por qué? en la parcela que le ocupa buenos días Buenos días gracias Olga buenos días presidente consejera de la Comunidad de Madrid vice consejera de la Comunidad de Madrid delegada de Cultura Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid muchísimas gracias por invitar al Ministerio de Cultura y Deporte al que tengo el honor de representar para participar en esta presentación de los nominados hace dos semanas cerramos la feria de Frankfurt donde España era el país invitado con el lema creatividad desbordante y es verdad que en España siempre nos hemos caracterizado por eso porque tenemos una enorme creatividad y tenemos que decirlo aquí y en todos los sitios donde podamos afirmarnos como tal esta creatividad es algo que siempre nos ha caracterizado en este sentido hay que celebrar y contar que este fin de semana nueve películas españolas han estado en el top de las películas más vistas en salas de cine nunca había pasado algo así anualmente había dos tres películas que destacaban y que el público había ido a ver de forma digamos masiva sin embargo ahora van a haber más películas diferentes porque estamos haciendo y somos capaces de producir películas muy variadas para público general público familiar o más exigente y especializado también producimos todo tipo de géneros y en todos destacamos ya se ha dicho antes asbestas asbestas en la semana pasada en el festival de Tokio un festival que es de clase A y asiático recibió el premio a la mejor película mejor director y mejor actor pero hemos tenido premios en otros festivales y durante todo este año también recuerdo y me viene a la cabeza como ha dicho el consejero de radio televisión española la película de la película Alcarrás Alcarrás perdón Alcarrás todo esto porque la creación del ecosistema nos ha llevado aquí a los premios Forqué y los premios Forqué han sido una pieza clave porque necesitamos crear producir distribuir y especialmente promocionar que es lo que los premios hacen y los premios Forqué ayudan de manera contundente a visibilizar comunicar y poner en valor nuestra industria audiovisual y como te decía antes creer en nuestra creatividad y en todo nuestro potencial tenemos que practicar el elogio la celebración el premio y tener claro que competimos globalmente sin ningún complejo en cine y en series ya somos una referencia global y ese posicionamiento se ha logrado lógicamente por la calidad de las propuestas y el trabajo excelente de los y las profesionales y llegaremos más lejos cuanto mejor sepamos contarlo y lo hagamos saber los premios Forqué contribuyen a dar visibilidad a las producciones y al trabajo de los profesionales e influyen en las decisiones de los espectadores el público sigue queriendo ver historias en las pantallas grandes y no tan grandes por eso los Forqué desde sus últimas ediciones también premian las series en eso también saben acompañar la evolución de los tiempos y los públicos para terminar quiero felicitar la labor de Jeda a los y las productoras que hacen posible estos premios y deseo que esta nueva edición sea una celebración de la calidad de las producciones de los éxitos cosechados y nos sintamos muy orgullosos aprovecho para dar la enhorabuena a los nominados que enseguida conoceremos y desearles todas las suertes la verdad es que va a ser difícil que un título destaque sobre otro y la selección es una muestra de todo lo que he dicho aquí muchísimas gracias gracias Eduardo Fernández Palomares su secretario del Ministerio de Cultura y Deportes la realidad cotidiana que pasa por las grandes pantallas y la verdad es que sí que lo van a tener complicado pero ya estar en la categoría de los Forqué ya es todo un premio es difícil porque la cosecha como decimos es muy abundante pero bueno hay que elegir a alguien bueno tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han sido claves como hemos comentado antes para la promoción del audiovisual español fomentando la colaboración público-privada mediante el apoyo a iniciativas como los premios Forqué los premios Platino o la iniciativa conjunta de Iberseries y Platino Industria todo esto se suma a la importancia al alza de la región en el ámbito audiovisual que comienza a concentrar cada vez más producciones extranjeras que eligen espacios madrileños para sus rodajes así como que establecen también sus sedes en algunos de esos espacios Madrid y sus instituciones apuestan por el audiovisual como industria y como motor como motor económico y de empleo reconociendo también el poder transformador y su innegable aporte al conjunto de la sociedad estamos en una sala de cine estamos hablando mucho estamos contando muchas cosas pero en una sala de cine se proyectan las imágenes así que vamos a ver ahora aprovechando esta gran pantalla algunas de esas imágenes de por qué se viene aquí a rodar por qué la gente busca tantos lugares aquí en esta comunidad de Madrid y por qué somos tan fantásticos vamos a verlo 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 como nos quedamos después de ver todo esto aquí se ha hablado de entretenimiento que es el cine cultura naturalmente que es el cine pero es también fundamentalmente industria porque de ello viven muchos y muchas familias en nuestro país y eso no hay que olvidarlo la comunidad de Madrid mantiene un año más su apoyo a los por qué un apoyo con el que el gobierno regional sigue consolidando su apuesta por la industria audiovisual por su importancia cultural y social así como por su condición de sector estratégico y de creación como decimos de empleo en el plano económico de esa industria de la que hablamos así que ahora pido la presencia de Marta Rivera de la Cruz consejera de cultura turismo y deporte de la comunidad de Madrid quien no ha faltado a ninguna cita de los premios y quien como todos saben fue galardonada con un premio especial de los por qué a la comisión de cultura del congreso de los diputados en la decimosegunda legislatura de la que formaba parte por aquel entonces Marta bienvenida y gracias por estar aquí muchas gracias a todos autoridades querido Enrique y bueno sobre todo muchos amigos medios de comunicación representantes del sector bueno lo malo de hablar casi al final en un acto de estos es que primero la gente ya quiere que los políticos dejemos de hablar cosa que comprendo y después pues que ya está dicho muchas de las cosas que son importantes y que yo agradezco que se hayan dicho me ha gustado que se me gusta que esta presentación se haga en una sala de cine porque el cine hay que verlo en el cine porque me preocupa que las generaciones nuevas defiendan que se ve igual una película en la pantalla de un móvil que en esta sala eso es imposible y tenemos tenemos que reivindicar la importancia de las salas de la industria que hay detrás de esas salas yo doy las gracias a EGEDA y a los Forqué por hacer cada año una gala que es inolvidable por hacer una gala que es divertida por hacer una gala que la gente quiere ver y por hacer una gala donde se habla fundamentalmente de la industria del audiovisual y en eso me quiero detener yo sé que todas las personas que trabajan haciendo cine haciendo series de televisión tienen una parte muy importante vocacional toda la actividad que tiene que ver con la cultura tiene también mucho de vocación pero todo lo que hay detrás de esto es una industria una industria potente que genera empleo que genera riqueza que genera prosperidad en una región en este caso en la de Madrid que además efectivamente es el gran nodo de la producción del audiovisual en España ahí me gustaría reivindicar esa industria del audiovisual y recordar a todos los profesionales que están detrás y delante de una cámara y de las dificultades a las que se enfrentan todos los días han sido especialmente golpeados por una crisis que venía ya de antes pero que con el COVID se agudizó y es nuestra obligación defenderlos transmitir ese mensaje de que seguimos creyendo en lo que hacen y que creemos además en las tremendas posibilidades que tiene por delante el audiovisual hay muchísimo más por delante que pasado creo que Madrid puede consolidarse como lugar de producciones tanto nacionales como internacionales lo está haciendo pero queremos ir a más desde luego desde las instituciones tenemos además que aceptar ese que recoger ese guante y aceptar ese compromiso yo doy enhorabuena a los Forqué por seguir siempre hacia delante por seguir ofreciéndonos cada vez un espectáculo mejor y efectivamente los Forqué están ya consolidados como la gran cita del audiovisual en España yo espero esa gala en diciembre y me preparo para la del año que viene muchas gracias gracias Marta Marta Rivera consejera de Cultura Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid bueno como se ha dicho por aquí ningún año es fácil dilucidar cuáles serán las finalistas que optarán al premio Forqué y este año pues es es muy complicado siempre lo es decimos lo mismo pero es que este año comprendanme ustedes yo que he tenido también la oportunidad de votar es muy complicado el exceso nivel de nuestras películas insisto complica más aún eso de premiar a unas pocas cuando cualquiera de todas las que están ahí merecen ese reconocimiento 2022 ha sido de nuevo un año de cine para nuestro país y vamos a recordarlo vamos a refrescar algunas de esas películas que estoy convencida que cuando vean las imágenes dirán ah ya la he visto pero la han visto aquí en el cine como ahora lo refrescamos Música Gracias por ver el video. ¡Qué recuerdos y qué momentos y qué carrusel de emociones! Bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a la lectura de las nominaciones de esta edición número 28 de los Premios 4Key. Y en primer lugar, vamos a hablar de las categorías que corresponden al cine. Y para ello, vamos a contar con la presencia de actores y actrices, para que sean ellos quienes nos lean esas nominaciones. Así que pido un aplauso para Amaya Salamanca, Luke Knox, Macarena García y Eduardo Noriega. Amaya Salamanca, que la hemos visto en esa piel del tambor, una película basada en el libro de Arturo Pérez Reverte. Luke Knox, que es el director, su ópera prima, Mi Bélulas, magnífica película. Macarena Gómez, García, sabía, sabía, fíjate, lo dije anoche, digo, cuando llegue la voy a confundir el apellido, pero no te importa, ¿no? Pasa mucho, no pasa nada. Pasa mucho, bueno, pero tú eres única tú, así que cada una en lo suyo. Y gracias por estar aquí, fantástica, en esas, las últimas de la fila y además preparando serie. Eduardo Noriega, ¿todo va bien? ¿Esto en francés, cómo se diría? Todo va bien. Es que está en Francia, por eso no la hemos visto aquí en nuestro país, porque está rodando afuera. Así que, bueno, vamos a, vais a encargaros, el mejor largometraje latinoamericano y el mejor largometraje documental, lo va a leer Amaya Salamanca, el mejor cortometraje y el premio al cine Educación en Valores, Luke Knox, y la mejor interpretación femenina en largometrajes y la mejor interpretación masculina en largometrajes, Macarena García, y luego el mejor largometraje de ficción o animación, Eduardo Noriega. Así que, cuando queráis. Pues nada, comienzo con mejor largometraje de latinoamericano y, pues, los nominados son Argentina 1985, Cumpleañero, El castigo y Utama. Y prosigo con los nominados a mejor largometraje documental, que serían Rec. Terror sin pausa, a las mujeres de España, María Lejárraga, La bordeta, un hombre sin más y Sintiéndolo mucho. Gracias. Lune Ous, vamos con lo tuyo. Mejor cortometraje cinematográfico. Oper, Cuerdas, Totem Loba. Y premio al cine y Educación en Valores. Alcarrás, Cinco Lobitos, En los Márgenes, La consagración de la primavera. Fantásticos títulos. Alcarrás, Cinco Lobitos, En los Márgenes, La consagración de la primavera. Cine al cine y Educación en Valores, que es un premio fantástico. Bueno, vamos, Macarena García. Mejor interpretación femenina. Ana Castillo, por Girasoles Silvestres, Laia Costa, por Cinco Lobitos, Laura Galán, por Cerdita, Susi Sánchez, por Cinco Lobitos. Ana Castillo, Laia Costa, Laura Galán, Susi Sánchez. Mejor interpretación masculina. Denis Menoset, por Asbestas, Luis Tosar, por En los Márgenes, Miguel Herrán, por Modelo 77, Nacho Sánchez, por Mantícora. ¡Qué difícil, qué difícil! ¡Qué buenísimos actores! Eduardo, ¿te toca a ti mejor largometraje de ficción o animación? Hola, buenos días. Las nominadas a la categoría El mejor largometraje de ficción y animación son Alcarrás, Asbestas, Cinco Lobitos y Modelo 77. Alcarrás, Asbestas, Cinco Lobitos y Modelo 77. Pues, bueno, enhorabuena para todos ellos. Eduardo, tú no te vayas ni a Francia, a ningún sitio. Quédate aquí conmigo en el escenario. Y al resto, Amaya, Macarena y Luc, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y os vemos en el cine, en las producciones del largo y en las series próximamente. Y felicidades para todos. Y continuamos con las producciones para la pequeña pantalla, que no se quedan atrás, como saben, y siguen siendo punteras y vistas en todo el mundo. La ficción televisiva de nuestro país goza, como saben, también de una salud envidiable, como refrendan los éxitos de nuestras producciones a nivel internacional. Y como podemos ver ahora, en estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! Y ahora continuamos con nuestras categorías, como digo, de series, de reciente incorporación a estos premios en vista de esa indiscutible relevancia de la pequeña pantalla para nuestro audiovisual. Y seguimos con Eduardo Noriega, pero para que él no esté solo, aunque estás aquí acompañado por mí, pero yo creo que se necesita también otro pedazo de actor que está aquí, que es Álvaro Rico. Álvaro, un aplauso para él. Que van a leernos la mejor interpretación femenina en series de ficción, mejor interpretación masculina en series de ficción y la mejor serie de ficción. Te hemos visto, vamos, te estamos viendo en Sagrada Familia, te hemos visto en Élite, en Alba, sin parar tampoco en esas series. Así que ahora es bueno que vayáis a leer vosotros las nominaciones, cuando queráis. Eduardo Noriega, ah, perdón. Interpretación femenina. Las nominadas a la categoría a la mejor interpretación femenina en serie son Ana Castillo, por Fácil, Irciar Ituño, por Intimidad, Mónica López, por Rapa y Natalia de Molina, por Fácil. Ana Castillo, Irciar Ituño, Mónica López y Natalia de Molina. Felicidades para todas ellas. Vamos con la mejor interpretación masculina, Álvaro Rico, de serie de ficción. Buenos días a todos, lo primero. Vamos con la mejor interpretación masculina en serie. Si es que saco el sobre este o en la tarjeta. Ahí está. Los nominados a la categoría a la mejor interpretación masculina son Javier Cámara, por Rapa, Jesús Carroza, por Apagón, Luis Callejo, por Apagón y Luis Taera, por Entrevías. Javier Cámara, Jesús Carroza, Luis Callejo y Luis Taera. Javier Cámara, madre mía, qué pedazos de actores. Mejor serie de ficción, Álvaro. Y terminamos con las nominadas a la categoría a la mejor serie de ficción, que son Apagón, Historias para no dormir, La Unidad, segunda temporada, y Rapa. Muy bien. Apagón, Historias para no dormir, La Unidad, temporada 2 y Rapa. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias también, Álvaro. Y os vemos en las series, en el cine y donde sea, porque sois fantásticos los dos. Gracias por haber venido. Un saludo. Bueno, pues aquí están y han tomado buena nota nuestros compañeros de los diferentes medios de comunicación para que se difundan. Y ahora sí, después de conocer a los finalistas que están ahí para ver qué pasa en los porqué de esta edición 28, a quienes naturalmente volvemos a felicitar y les deseamos la mejor de las suertes, vamos a dar ya por finalizado este acto. Muchas gracias a todos los que han estado aquí, a todos vosotros, por haber acudido a este acto, las autoridades, las instituciones que han participado. Y antes de nada, decirles que esta gala, edición número 28 de los premios porqué, recordarles nuevamente que en la agenda tienen que poner una fecha clave el próximo, 17 de diciembre, en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid. Y también se van a anunciar próximamente el homenajeado, lo que será la medalla de oro que estamos esperando como cada año, y también quienes serán los responsables de conducir esa gala el próximo 17 de diciembre. Larga vida para los porqué, felicidades a los premiados, gracias a todos los presentes y, por favor, salgan fuera y digan que el cine es un lugar maravilloso para verlo aquí, en una sala como esta del Capitol, que hoy nos ha acogido fantásticamente bien. Que sigan disfrutando de la vida y del cine. Adiós. Gracias. 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 Gracias.